bueno gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en el que vamos a jugar a carlos dutti carlos dutti carlos dutti lo primero de todo quiero que le deis like ya lo has dado no todavía no le has dado ya todavía no vale pues ahora te suscribes vale es obligatorio le das a la campanita y todo bueno me acabo de sacar la mira 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 lo de la hvk 30 no la bolsa claro no que sí que buenos días de verano creo que tuvieras pero bueno en es luego voy a subir un vídeo de 4 la y 4 no apetece nada pero voy a esperar clases a seguir las admiradas lo que tú quieras sí sí bueno vamos a buscar una partida por equipos pero de vez empezado por favor está empezada obviamente 10 a 0 10 a 5 perdón en raíz es que tocan claro bueno a ver este sí que lo he jugado pero bueno y queda bastante bien pero escribió no sé no si sólo me estaba bien pero yo sé no me no tal no estoy seguro si aquí alfa se ha sacado no sé qué con con la nación no bombardeador de un se hagan una partida contra todos con la ballesta en este mapa creo pero no me hagáis mucho caso tampoco a ver coger para que me está rascando el brazo de no penséis mal bueno que si es que tengo un formando o sea que lo que dices bueno no porque tenía tengo tres en casa y uno era o sea uno está o sea yo no estaba sin o sea dos están sin personalizar y para que no los use pues dónde está pero hoy este papo me está pegando unos gases eso es que ni él no debería haber apuntado la verdad creo pero bueno tío este es que cuando va el primer su grupo seguro a no quizá dos tíos del presente pero 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 si le he hecho un drop shot perfecto a drop shot un agachashot vale asistencia vale asistencia vale ya está hay se lo carga los que dice es tío sedimentío hay como una sensación pero esas pasadas Seguro tengo un pavo detrás Entrando a matarme a puños ¿Pero qué dices, tío? Si es que No me lo creo, es imposible ¿Cómo puede haber hecho eso, tío? Espera, le voy a lanzar un pinero a este Por aquí seguro Hola Ya no me matará Por alguna razón de la vida, pero me matará Seguro, ¿eh? Me lo veo Ahora mata a este compañero A ver O sea, viene de ahí De donde le ha salido Dios, ¿qué les pasa? Joder, ya viene el otro Es que, la verdad es que Rebinta a alguien el cargo Porque la UNP traba las O sea Pero bueno, tío Si es que no es normal esto Te tengo que meter una bola de calor en tu cara Y apuntando para arriba Es más matado Si es que no No tiene sentido Se han mirado ya, ¿verdad? Se han mirado, se han mirado, se han mirado Confirmado Confirmamos Willi, compañero Vamos a ver si ahora podemos hacer algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero que, pero, pero, a ver ¿Por qué me meto en estos líos, tío? O sea, me meto ahí A ver, que das una buena Este ya no tanto, ¿ves? Este casi me sale Pero no Fuera Toma doble En toda la cara Literalmente Eso no ha sido doble headshot No me lo creo A ver, va de casa Nada, me queda 20 puntos del dardo, tío Es que parezco gafé Ahora ven todos ¿Qué es? Yo yo para que quiero esto, tío A mí esto para que me lo das Si no lo quiero Hay unos raps, tío Que nunca me lo has dado Valiente mierda de juego Por favor, por favor Que no hay nadie Ahora trae a mi compañero Pues, bueno Es que quería bien arma Cojones Uy, que tan enorme le había hecho A ver, a ver, le he dejado tocadísimo Seguro Uf 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 Que te lo han dado, tío Pues bueno Ahora estamos haciendo bastante bien Ahora ya hemos remontado un montón Todo se ha dicho Si vamos ganando Hay fallado muchas balas ahí La verdad Hay mejor Que viene uno, compañeros Uno, no Varios No era el mejor sitio Para quedar solo ¿Pero qué? Madre mía Al que antes Que ha sido Double turn on No consigo ¿Dónde he caído? Ahí Vale Vale Venga Ahora empieza a cagar ¿Verdad? Perfecto Venga 27 Oye A ver Está muy bien Que yo haya remontado Y todo Pero que me va a traer Al final Cuatro veces No me ha gustado Bueno, vale Ha estado bien la partida Voy a jugar otra Todo se ha dicho Voy a jugar otra Me ha gustado Me ha gustado La partida La verdad Está bastante potable Vamos a quitar la música Un momento Lo siento A ver Ahora que tenía que bajar No, no Espérate Vale Me había desconectado El wifi Perfecto A ver Bueno El nivel 1 Ha quedado 1 a 15 Y yo le he dado Bueno 14 Está bastante bien La verdad Todos los hostios Por encima Habían prestigios Como he visto Entonces Está bien Está bien Vamos a ver La papa Espero que Espero que tal Que proceda Que proceda A ver Que mapa Vale No Está bien Está bien Para acabar Está bastante potable Me gusta Me gusta Creo que Tengo que personalizar Por aquí Esto Venga Gestos Que gesto Tengo Esto Este me gusta Pero a ver Este No te lo gusta Ponen Chakus Pero son Un chakus Tread Vosotros No 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 Aquí está Este No lo tengo Desbloqueado A ver Este Este Ahí lo quedo Perfecto Noctone Vale Vamos Oh Que equipazo Dos niveles Uno casi Cuatro Bueno Uno le quedan Cuarenta niveles Para cuatrocientos Y el otro Le quedan Sesenta Para cuatrocientos Está bastante bien Vale ¿Sabes qué me da Las fuerzas Para ganar la partida? O sea El coraje El coraje Lo que da Es Porque hay uno Que se llama Gato volador Azul Que Yo no sé Ese es Doraemon ¿No? Gato volador Y es azul Bueno Da igual Hay uno que se llama Hermanoskis Buah tío Que equipo Más raro A ver Alex 3023 XT 003 Game Alex Bueno Y se ve Que gato Volador azul Es de 368 Y le gusta A la UMP De ahí Era la insignia A su clan Lo que no saben Gato volador Es que Va 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 Toma que kill ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he quedado Me he quedado Una bala Literalmente Es ¿Esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy Maley A ver Pate Pate Pero que hace Tío Esto es un campero Nivel extremo Se tenía Se tenía Dos por Pero tío Que troll Pero bueno Tío Este pavo ¿Qué ha hecho? Pero bueno ¿Qué ime es ese? Si me he empezado a disparar yo primero Menos Menos mal que me he cagado Ostras tío Que fuerte Se sepaba detrás Muy fuerte A ver A ver ¿Por qué razón hay un tío Del lado mío? Ha caído justo cuando me ha pegado Bueno Eso me ha gustado Porque ha sido épico Oye tío El bicho amaril Es ese De un huevo Como me está Venga Ponte a recargar ya Y se lo cargan Al compañero ¿Sabes? ¿Qué tal vienes a hacer eso? Crack Me meto aquí Vale Pues a lo mejor no sé Tan bien como él No sé Campear tan bien Si es que no lo he visto Tío A ver El bicho este Que ni el catorce Ah catorce Prestigio Los huevos ¿Sabes? Es que ese pavo Hace maravillas Con el mando Hola Pero bueno No va a tardar Derecho también Bueno La primera partida Está bastante bien Esta ya no tanto ¿Vale? O sea que Menos mal A ver Tengo que llegar yo A cargármelo ¿Sabes? El compañero No existe No se carga nadie Pero que dices ¿Dónde está? Ay que falta De rech No Está ahí Es que me he quedado Sin balas Es que me he quedado sin balas Sí, sí, mi culpa Ay no lo veo No lo veo No lo veo Me cago en amarillo Pero tío Si este es que está Mi respawn Todo el rato Menos mal que no está El de la derecha Ahí Porque ya Estaría Como controlar el respawn El pavo ese Nada No se puede hacer La trip Me ha matado En serio Tío con eso Paso, paso Fuera, fuera, fuera Bicho Bicho Literalmente Creemos Bicho amariles Ay, ay Me he dejado O sea Me he quedado quieto Lo habéis visto He dicho Este pavo es el mejor Madre mía 10 a 20 Qué penoso Correndo Ahora os traeré otro vídeo Hasta luego